banda nos dimos una vueltecita a la tienda ya tarde colgaron esto de tupac donde viene el sky slain el lexus y este donde viene el simon el 8 ya se llevaron las buenas ya se llevaron esas dos piezas también se llevaron esta serie que ya la tenemos también ya se los cerró pero no sé no me acuerdo no sé si la tenga o no la tenga creo no la tengo no la tengo esta serie entonces no nos dejaron una entonces si resta que era un sabroso y todavía podemos verlos ahí están los nissan los nissan ahí están ahí podemos ver que están los nissan estos paquetitos de 5 los están dejando ya y es buena opción para agarrarlos entonces está este paquetito de 5 ahí están los drift también están los ríos que aquí están varios hay varias cajas de estas aquí vienen varios varios viper varios buenos carros y son los departamento hay buenas piezas hacen de fríos parece que esos son los que se llevan más no resta que era un sabroso en esa parte en esta parte podemos ver que pusieron la serie donde viene el nissan y cuando así el conden y san silvia el honda civic y el puls wagen son las tres grandes piezas en en esta serie y parece que en la otra serie en otra serie que también acaba de ver donde viene el porc el porc pues ya se llevaron las del porc aquí están aquí están las del porc costum wagen y el pomo también se llevaron en el nissan finlanden también se llevaron esa pues llegamos tarde ya es tarde y encontramos esta es lo que hice a un lado porque encontré estas piecitas básicas este salió muy bonita está muy padre está y también en mustang salió en mustang también está súper elegante coqueto básico y encontré esta serie matchbox también estos están bien bonitos aquí están otras piezas aquí está el otro también es que agarra la otra aquí ahí está encontré también este es el que va a estar buscadísimo el chevy corvette de los 70 aniversarios este se le abre la parte de atrás al parecer y ahí está se le abre la parte de atrás y este es el que encontré también encontramos haciendo mi desmadre yo encontramos esta piececita también está muy padre muy bonita la troquita está muy bonita y encontré este también que es una de las piezas también buscadas el dapson son piezas que se van a estar buscando bastante está muy bonito este dapson ya se la saben la gente le colecciona mucho el dapson está este y aquí hay más pueden ver están otras piezas iguales encontramos estos Porsche estos Porsche elegantes banda elegantes banda este es el que le traigo ganas entonces se me hace muy bonito para mi colección de Porsche se me hace muy padre tengo colección mira la gente que se anda robando los carritos vende y tira las cosas aquí es por eso que luego no quieren sacar nada entonces también encontramos estos de aquí banda estos de aquí están bien bonitos me llaman mucho la atención estos están bien bonitos 143 escala es 143 están muy bonitos vean aquí está el otro Ferrari el otro es de Red Bull ahí están banda y este es el Mercedes si vean que bonito luce como brilla está bien bonito bien bonito está bien bonito este y con otro más hay bastantes destaquearon bastante bastante pues al parecer son todos los que hay hay bastantes allá atrás pueden darse cuenta que pusieron bastantes vean los Power Rangers también destaquearon bastante aquí pueden ver destaquearon bastante estas estas es quien jugaba maquinitas es esto los de Fast and the Furious también como nos volvimos locos cuando salieron los Power Rangers aquí están quien vio la serie de los Power Rangers hay buenas naves buenas navecitas ahí pueden ver tres hay buenas naves buenos carritos se colgaron bastante llegamos tarde en la repartición por lo menos encontramos eso y en básicos aquí están estamos viendo que están buscando básicos entonces si pusieron bastante ya es tarde son parcial de las 9 y cacho para que haya piezas todavía es buena hora porque a las 8 y media están vacías las tiendas ya vuelven a restaquear como medio día después de medio día si quieren y si no hasta mañana a las 8 de la mañana encuentras estas son cosas que están en descuento te puedes dar cuenta y están buenas a mi me gustan mucho las pistolas Nerf y he encontrado he encontrado nuevas se las voy a mostrar en yarditas por 5 dólares encontré 4 4 de cuáles pistolas eran de estas Nerf eran como estas las encontré si eran como estas eran como estas las encontré 4 dólares en caja en caja entonces les voy a mostrar para que vean en veces si conviene en las yarditas están llenos de los Mario Kart y pues ya se dieron cuenta los paquetes están buenos llenos están muy buenos está buena la cacería de hoy entonces Matchbox ya se la saben hay buenos también muy bonitos pero estoy buscando el Bugatti si alguien lo tiene dejan en los comentarios y a ver que hacemos por el Bugatti rojo que salió se lo cambio banda pues bueno esta es la cacería de hoy nos andamos viendo y esperemos encontremos más piececitas a ver que que nos puede salir el día de hoy ahí está lo que salió al día de hoy pues bueno banda vamos a ver que encontramos y pues nos andamos viendo la próxima espero sus comentarios sus likes que les gustó y que no les latió que es lo que buscan más o menos y pues bueno aquí pueden ver ya se vació ahí nos andamos viendo en la próxima banda cuídense mucho nos andamos viendo bye